Música Atraídos está tocando y está haciendo un cracolote De esta forma ahí comienzan los versos del cracolote Que felices están los novios, lo digo con fundamento Pues ante los ojos de Dios, hoy nos une un sacramento Música Hoy estamos muy contentos, reunidos con alegría Disfrutando de esta boda de Elia y Mario García El baile del guajolote, ay que linda tradición Se originó allá en Oaxaca, hoy se baila en Nuevo León Música La guajolota es mancita, el macho es un poco erisco La hembra se parece a Elvira, el macho no va a don Francisco Música Los papás de Elia son Doña Juana y Don Daniel Saludos a los papás de Mario, Don Martín y Doña Isabel Música Todos estamos bailando con ritmo y con alegría Pues en caso la migueleña con uno de Santa Lucía Música Los padrinos muy contentos participan de la fiesta La madrina Doña Elvira, el padrino es Chico Reata Música Se corrían los rumores que esta fiesta no se haría Gracias a Dios ya están casados Elia y Mario García Música El padrino Don Francisco, miren se ve bien chingón Y su grupo favorito se llama La Comezón Música El guajolote se baila después de un incidente Que reciban los padrinos este bonito presente Música Música Mario C fue un día al rancho Y agarró un buitlacoche Ella juega con el pájaro Ella juega con el pájaro Con el pájaro en la noche Música Música En el norte los padrinos se dedicaron a la pizca Elvira le ganó a Chico Pa' chambear ella es bien lista Música Mario está muy contento De un paso más en su vida Ahora ya tiene mujer Solo falta la querida Música Música Chico allá en San Miguel Trabajaba de chofer Dijo quiero vender tacos Yo me voy a Monterrey Música Hoy Mario está feliz No importa lo que ha gastado Él sabe que lo disfruta Con el día bien acostado Música El padrino está en la mesa Mirenlo siempre feliz Una frase que tiene Yo no soy un chico fácil Música Saludo a Santa Lucía Otro a San Miguel Juan Que reciban los padrinos Esa canasta de pan Música El guajolote se canta Cuando se entrega al presente Yo no sé cómo empezó La costumbre es de mi gente Música Ya me voy a despedir Señores hasta mañana Yo les pido para los novios Un aplauso y una diana Música 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 Ok ahí quedaron los tradicionales Verzos de Bajolonte Gracias al grupo atraídos Felicidades Siganla pasando bien Ok sale ahí quedó Este bonito El buen amigo Bajolonte Fernando Bajolonte Bajolonte Frenando Bajolonte Miguel de María Cuantos sus cursos En el buen día Bienvenido Vamos con el programa física de la entrega de los cuadritos